24 de febrero del 2019 estamos en Culiacán, Sinaloa, en la casa de Roberto Cruz. ¿Me puedes decir tu nombre completo? Mi nombre es Pavel Iván Cruz Reyes. ¿Fecha de nacimiento? Soy el 14 de octubre de 1982. Si me puedes platicar sobre las enseñanzas de tu padre. Pues ha sido algo magnífico, en tiempos en que ya nadie cree en nada. Pues aprendimos el valor del trabajo, del esfuerzo, del compromiso social, de estar al pendiente también de la vida de los demás, del siempre dar lo mejor que hay en nosotros. ¿Tú cuándo, los primeros contactos que tú tienes con el PPS? Es que es una enseñanza de vida, ¿no? A mí me gustaría decirlo de esta manera. A mí me da gusto saber que de niños se nos inculcó algo. Y no quiero decir algo estricto, más bien algo bonito, pues algo bello. Creer en el país, creer en la patria, creer a México, comprometerse con la escuela, estudiar bien. Y no yo, todos los niños que estuvieron cerca y desde niños, los hijos de los participantes del partido entran a la organización menor, que son los pioneros. Así que como pioneros nosotros participábamos niños pequeños. Después en la juventud, socialista, después ya de grandes, en medida que podamos contribuir con algo. Entonces ahora me da gusto a mí ver que esos niños que desde pequeños, a través de nuestros padres, pudimos conocer ideologías. Ahora nos dedicamos todos, o son maestros de educación física, una compañera lo lees, o son maestros en escuelas, o en educación especial, o en psicología. Psicología, que hay varios en psicología. Así que desde pequeños hemos tenido ese contacto, y desde grande ahora nos dedicamos a la formación de personas. ¿Cuál sería la esencia de tu padre? Fortaleza. En Teresa, es fortaleza. El padre fue fuerte, completamente. Ahorita mismo algún compañero me decía, es que siempre estaba molestando. Y parece que ya lo he escuchado varias veces. Es que siempre estaba insistiendo, debió haber sido la palabra correcta, insistiendo en que a los trabajadores se les tratará de manera justa, que los campesinos no fueran engañados y trabajarán, y se les retribuyera su trabajo. Entonces, una esencia es valorar lo esencial y maravilloso que tiene la vida. Por decirle alguna cosa, yo recuerdo que él comentaba, ¿qué mágica es la vida? Porque de la muerte, cuando mueres, salen gusanos. De la muerte sale una nueva vida. Entonces, ahí resurgen las ideas y los ideales. Yo nací el 31 de enero del 56 y mi nombre es Rosa María Reyes Díaz. Mi papá es originario de Torreón Coahuila, del Pasto del Águila. Y él se viene en la lucha de Grania, acá a Sinaloa, por la lucha de la tierra. Y ya nos quedamos aquí. Entonces, él, junto con Roberto, se hace tutor de Roberto y entra a hacer la secundaria nocturna. Y ahí a él lo trae a formar la Juventud Popular Socialista. ¿Cuándo conoce a usted a don Roberto Cruz? Pues en el año, era amigo de la casa, en el 75. Pero ya militamos en la juventud. Ahí no trae la credencial, la trae a la compañera. Y ya se, ya se, juntos hicimos muchas cosas. Esa casa, él trabajó para Unión Ganadera, fue el encargado del Departamento de Insumos. Y yo trabajo, yo empecé a trabajar en el San Marcos, porque decía él que la gente, las muchachas que estudiamos en la juventud, tendríamos que ser gente que estudiáramos y trabajáramos. Y así es como mi papá lo lleva a encauzar a la juventud, después al partido, y después se va como coordinador del CAP, en el Congreso Agrario Permanente. ¿Cómo lo conoce a usted? ¿En qué año? Como, como en el 65. Mi papá lo lleva a la casa, a él, y dice él, cuando llegue este muchacho, atiéndanlo muy bien, porque él no es de aquí. Y ya mi mamá lo atendía cada vez que llegaba, y él estudiaba y trabajaba. Y ya nos venimos a formar la juventud popular, mis hermanas, mi papá nos trae al partido. A mi hermana Yolanda, a Marta, y yo me quedo en la juventud del partido. ¿Cómo era el carácter de él? Pues era muy serio, muy... Pues coordinaba todo, la casa, el trabajo. Una persona muy respetable. ¿Usted, en la juventud, qué acción hacía? Pues salíamos a hacer pintas, salíamos a ver a los jóvenes de los campos. Y yo estuve en la Secretaría de Finanzas, y ahorita en el partido estoy en la Secretaría de Finanzas todavía. ¿Cuál era la esencia de don Roberto? ¿Qué enseñanzas daba a él? Pues él nos decía que él quería lo mejor para el mundo, pues. Que él siempre quiso hacer cosas mejores para la gente, ayudar a la gente del campo. Pero pues, que dice cada cabeza es un mundo. Y él tuvo el privilegio de estar en la Unión Soviética, uno de los sueños de él fue conocer la Unión Soviética. Y bueno, encuentro México-Urs, y ahí estuvo él. ¿Ustedes se casaron? Sí. ¿En qué año? Como en el 76. Cuando yo entré a San Marcos, ya al año nos casamos, tuvimos a Silvia Aide, a Roberto, a Silvia Aide primero Roberto, a Pavel y a Carlos Daniel, son cuatro, tres los muchachos y las muchachas. ¿Y sus hijos militaron en el partido? En la juventud, los muchachos, sí. Y nosotros militamos de la juventud, pasamos al partido. ¿Qué acciones hacían en el partido? ¿Manden? ¿Qué acciones hacían en el partido? Pues, hacíamos reuniones para informar lo que está a nivel mundial, estar alerta de los acontecimientos nuevos. Y teníamos la visita de este periodista que finó también, él lo visitábamos. ¿Quién? Este, del del Río 13, Javier Valdés. Ah, del Río 12, Javier Valdés. Río 12, sí, no, así le hacía la entrevista a Roberto para, cuando estaba en el Canal 13. ¿Qué recuerda de esta lona, de este proceso, cuando él fue candidato a gobernador? Pues, fue que se va junto con los compañeros a la ranchería por el voto. Y, pues, hay muchas fotos del recorrido que él hizo. Una buena experiencia. ¿Qué recuerda? Era de los máximos de los cuadros del partido. ¿Qué otros recuerdos tiene usted de él? Así, primero, así como... Como compañero, pues, un buen compañero. Y como esposo, pues, un buen esposo. Él se agrava y le digo, Roberto, ¿estás enfermo? No, no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo estoy bien. Entonces, ya le aviso a su hermana, y lo vamos a checar, y ya estaba en fase terminal. Pero él siempre estaba al pie del cañón, siempre estaba en lucha, siempre defendió las causas sociales. Esa enseñanza nos deja él. Y Pavel, pues, es una copia de él. El 24 de febrero del 2019. ¿Me puede decir su nombre completo? José Ispuro Ríos. ¿Su fecha de nacimiento? ¿Cómo? Su fecha de nacimiento. En 1938, el día 9 de abril. ¿En dónde? En la Sinaloa. ¿Qué conocimientos tiene sobre el Partido Popular Socialista? ¿Cómo los conoce? En 1960, empecé a visitarlo en la parte donde está el soldado desconocido. Y de entonces, he participado dentro del movimiento partidista de PPS. ¿Qué hacía en un principio? De oficio de trabajo. ¿Haciendo el partido? ¿Qué acciones hacían? Pues, como compañeros, nada más, y visitantes del partido, en ratos con tareas, que últimamente estuve representando, en parte de la Alianza Nacional de Trabajadores, he elegido Siete Gotas, en la parte sierra de aquí. Y, pues, ahí me gustó el movimiento de la Alianza y el Partido Popular Socialista, y ese compañero siempre ha sido fiel. ¿Por qué le gustó el PPS? Porque, verdaderamente, uno es pensador, piensa uno las cosas, de que dentro de las corrientes gubernamentales, nunca han solucionado un problema, ni equidad, ni de colonia, sino que ha sido la sociedad. Alianza Nacional de Trabajadores, y PPS, que ha resuelto los problemas, bastante del país. ¿Qué otros compañeros recuerda cuando usted recién llega el partido? Cuando recién entré, estaba Manuel Valenzuela, Manuel Valenzuela, Isaiar Raúl Ángel, ¿Cómo se llama? José... Reyes Cardona. Reyes Cardona. Y, pues, ya... ¿Había mujeres? Mi papá, José Reyes Cardona. Venía de Torreón, Coahuila, y ellos se ganaron las tierras de Chinitos. Sí. ¿Y su mamá? María... María Jesús Díaz de Reyes, ella también venía de Torreón, Coahuila. ¿También participaba ella, su mamá? Sí. Venía... Mi papá se vino primero, y después nos venimos mi mamá y mi hermana Yoli. Yo venía de tres años, y mi hermana Yoli venía de dos años. Y ya nos quedamos aquí en Sinaloa, ya regresamos a Torreón, pero ya nomás de visita a la casa de los abuelos. ¿Qué otras mujeres recuerdan? ¿Qué otra qué? Mujeres recuerdan que cuando hubiesen ahí... en la lucha del partido. Pues estaba Carmelita, Sandra Yáñez, Marisa Carrillo, Yoli Carrillo, Marcela Germán Lobo, compañero José Luis Alfaro Montalvo, Juan Gómez Alfaro, José Gómez Alfaro, ellos son originarios de Chinitos. Ellos siempre militaron en la juventud. Olga Sepúlveda López, Mariela Sepúlveda López, Sari Sepúlveda López, José Sepúlveda, Valdomero Sepúlveda, Doña Gloria López de Sepúlveda, son gente de allá del Ejido. Aquí estoy viendo que tiene una fotografía de don Roberto. A ver si es que se apreciera ahí. Y esta... ¿Se fue cuando fue candidato a senador? Sí, de 1997. Dice en la parte trasera. Alto a la venta de México. Vota así el 6 de julio de 1997. Partido Popular Socialista. Y viene ahí su imagen. Candidato a senador de la República. ¿Qué otras enseñanzas nos deja don Roberto? Pues seguir luchando por la gente. Apoyar a la gente necesitada. Él decía, pues hay que apoyar al que menos tiene. Y al que defender al que se le acusa injustamente. ¿Ellos tendrían como partido conexión con el movimiento popular, con la UAS, con algún otro movimiento? Pues había un grupo, Vicente Lombardo Toledano, de la juventud que participaba en la universidad. El grupo BLT. ¿Se acuerda de todo eso? Sí, Vicente Lombardo Toledano, un grupo juvenil, cuando... O sea, había los movimientos más grandes de la universidad. Aparecían ellos también. ¿A sus hijos cómo... ¿Cómo los enseñaron ustedes? ¿Qué les decía? ¿Mis hijos? Sí. Pues ellos para ellos siempre estuvieron... Nosotros siempre los trajimos... Los traíamos en las tareas del partido. Siempre, toda la vida. A Silvia, a Carlos, a Pavel, pero lo que se queda creo que es Pavel. Nosotros por sus esposas, mi hija por su esposa, entonces ellos ya tomaron otro camino. ¿Y usted...? ¿Ustedes fueron los movimientos de la universidad? Sí, cuando holanderos, cuando pasan los movimientos más cortos de la universidad. Sí. ¿Usted recuerda otros movimientos? Sí, ya estaba conociendo a Robespierre Lizárraga, a Jaime Sazeta Duarte, y varios de la preparatoria central. ¿Usted tuvo hijos? Sí. ¿Usted les enseñó cosas relacionadas al partido? No entiendo. ¿Sí? ¿Les enseñó esto del PPS a los hijos? Tienen más o menos doctrina ellos del Partido Popular Socialista. El militaro. ¿Marxista, leninista? No. Ellos no lo habían presentado, ni han venido. Pero sí, reconozcan mis atitudes. Tuvimos grandes compañeros. El compañero Jorge Cruchan García, ¿no? Fundador del partido. El compañero de Tepic. Varios compañeros muy valiosos. Martín Carrillo Olivas, un compañero muy valioso. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que lo recordamos siempre como vivo. Como una persona viva. ¿Cuándo nació el doctor Roberto? ¿Tiene la fecha de nacimiento? La fecha no la traigo. No, no la traigo. ¿De cuántos años murió? Tenía 65 años. ¿Y la? Era el 18 de enero del 2016. ¿Esa fecha murió? Sí. ¿Ya tiene... ¿Alcanzó a ver nietos? Acaba de cumplir tres años. El 18 de este enero cumplió tres años. ¿Él alcanzó a ver sus nietos? A Ania sí. Mi hija nomás quería tener a Ania. Y él le dijo, no hija tienes que tener otro hijo porque un hijo es muy poco. Entonces mi hija encarga a Edna, pero ya no la alcanza a conocer. Pero Edna se parece a su mamá. Cuando nace ella es su mamá. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.